...algunas cosas como las variantes anatómicas y la inervación del corazón. Pásale, por favor. Bien, dentro de las anomalías de las arterias coronarias, cabe recalcar que son poco frecuentes, pero los rangos son prevalentes, aproximadamente entre el 0.21 al 5%, y pues se puede observar con mayor frecuencia en lo que serían estudios tomográficos y también en angiografías convencionales, pero cabe recalcar que los estudios tomográficos van a ser un poco más sensibles al momento de analizar las estructuras de nuestro corazón. Bueno, cabe recalcar también que probablemente estas cifras generalmente se encuentren en mayor número los pacientes que estén asintomáticos. Las anomalías coronarias van a constituir una causa infrecuente, pero importante, de dolor torácico, también isquemia miocárdica y muerte súbita, siendo esta última, con frecuencia, su único síntoma, ¿sí? Y también vale mencionar que las anomalías de las arterias coronarias son la causa de muertes en los atletas jóvenes, ¿sí? Bueno, como pueden ver en ese cuadro, las anomalías van a dividirse en tres. Pues, precisamente, dependiendo del origen en donde éstas surjan, pueden surgir, tener un origen alto respecto al seno coronario, también anomalías de curso y anomalías de terminación. Vamos a continuación a hablar de las más importantes y para resumir un poco esta cuestión. Recuerden que no son tan frecuentes, pero vamos a abarcar de las que sí son un poco más usuales. Bueno, pasemos, por favor. Bien, primero vamos a hablar acerca de aquellas anomalías que van a provocar isquemia miocárdica, ¿sí? Entre ellas vamos a especificar la patología del origen anómalo de la arteria coronaria desde la arteria pulmonar. Es la presentación, digamos, más común y, pues, en este caso, el origen va a tener, el origen de esta coronaria izquierda va a surgir desde la pulmonar, recibiendo también otras denominaciones, como, por ejemplo, al capa, que en este caso es la traducción al inglés. Bueno, ¿en qué consiste netamente esta patología? En este caso, como podemos ver en el gráfico de la izquierda en esta animación, vamos a ver que prácticamente la arteria coronaria izquierda va a nacer erróneamente de la arteria pulmonar, que está dibujada con azul, ¿sí? Bueno, y por ello se va a llevar sangre desoxigenada a la pared muscular, tanto del ventrículo izquierdo como de la aurícula izquierda. Entonces, al recibir esta sangre insuficientemente oxigenada, el corazón izquierdo va a empezar a latir mal. Y además, la válvula mitral se puede hacer insuficiente, retrocediendo así la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula, conllevando esto, si es que se cronifica, por ejemplo, a generar trombos y luego posiblemente afectar también la parte pulmonar. Bueno, a su vez también esta patología suele debutar aproximadamente en niños de hasta dos meses de vida, en donde ya bajada las presiones pulmonares, que son la... en donde ya se encuentran bajadas las presiones pulmonares. En este caso, al disminuir la presión en la arteria pulmonar, la coronaria izquierda que va a nacer de esta arteria va a recibir a su vez sangre desoxigenada. ¿Y qué quiere decir esto? Baja presión. Por lo que se ve comprometida la perfusión del miocardio y pueden aparecer signos graves como la isquemia miocárdica que acabamos de mencionar. Entonces, en estos casos, la única solución es la parte quirúrgica y sin demora. Como podemos observar en la parte derecha, aquí tenemos en el corazón que se encuentra izquierda, tenemos que la arteria coronaria izquierda va a nacer en la arteria pulmonar y gracias al tratamiento quirúrgico, lo que se hace es restablecer o reconectar, digamos, la arteria coronaria hacia la aorta. ¿Sí? Bien, pásale por favor a la siguiente. Ah, y aquí tenemos, en este caso, vamos a presentarles algunas reconstrucciones en 3D y tomografías de un paciente que, en este caso, como vamos a ver, tiene un origen anómalo de la coronaria derecha en el tronco de la pulmonar, que va a estar señalado con la flecha blanca en todas las imágenes. A su vez, también vamos a observar que tiene un único ostium coronario izquierdo con tronco común y esto va a originar en la imagen de acá, de la izquierda inferior. Van a salir lo que sería la descendente anterior, muy dilatada, y una circunfleja de calibre normal, ambas con un trayecto normal, claramente, pero debido a esta patología, pues, podemos observar que la descendente anterior va a tener una dilatación mucho, un calibre mucho más amplio que lo normal. Bueno, y en esta imagen de acá, de la número 5, que menciona aquí, es igual, es para observar que el origen de la arteria circunfleja, en este caso, que está señalado con la flecha roja, nace en la arteria pulmonar derecha. Y con ello vamos a entender que no solamente las coronarias van a estar teniendo esta anomalía, sino también aquellas, como en este caso, la circunfleja, ¿sí? Pásale, por favor, a la siguiente. Bien, ahora, hablando acerca del origen anómalo de la arteria coronaria, desde el seno contralateral, esto también es una cuestión o patología o normalidad que se puede ver principalmente en estos dos primeros orígenes, es decir, el origen de la coronaria derecha en el seno coronario izquierdo, y a su vez también el origen de la coronaria izquierda con el seno coronario derecho. Estas dos son las más comunes en lo que respecta al resto de los orígenes anómalos. Y pues, se caracterizan por tener cuatro tipos de recorrido. Puede presentarse, la mayor frecuencia es la interarterial, que se encuentra, es decir, entre la aorta y la arteria pulmonar, el retroaórtico, posterior a la aorta, la prepulmonar anterior al tracto de salida del ventrículo derecho y subpulmonar. Cabe recalcar que el recorrido interarterial va a significar, digamos, la muerte súbita en lo que les mencionaba anteriormente en los atletas jóvenes, ¿sí? Y se postulan dos teorías con respecto a dicho enunciado. Bueno, la primera va a ser el ejercicio va a aumentar la presión arterial. Y por lo tanto, este momento de presión lo que va a hacer es comprimir el vaso anómalo que va a estar pasando entre la aorta y la arteria pulmonar. A su vez también, la segunda teoría sería la angulación del vaso anómalo a su salida de la aorta. O también un ostium del vaso anómalo en forma rasgada. Pásale, por favor. Bien, vamos a hablar, como les dije, de las dos más frecuentes. En este caso, el origen de la coronaria izquierda en el cero coronario derecho. O de Valsalva. En este caso, como podemos ver en este gráfico, vamos a observar que prácticamente se encuentra en el seno coronario derecho y es como una rama proximal de la coronaria derecha. Es el origen, en este caso, de la coronaria izquierda, que está aquí pintada de rojo. Y pues, como bien, se encuentra entre la aorta y también lo que sería, representaría un recorrido interarterial, que es el más frecuente en un porcentaje de 75% de los casos. Bueno, se considera que entre los principales factores de este candidato es la compresión del vaso anómalo con respecto a la muerte, ¿no? Del vaso anómalo en el tronco arterial pulmonar y la aorta. Y ya por ese aumento de flujo. En el lado derecho tenemos un sinnúmero de imágenes y reconstrucciones, en este caso, en 3D, para observar el origen de la coronaria izquierda. Bien, en donde, en las dos superiores, vamos a observar que, con la flecha amarilla, es el origen de la coronaria izquierda, desde la coronaria derecha, ¿sí? Como una rama, como una rama proximal, ¿sí? Vemos también que puede tener un recorrido interarterial, como les ya mencioné, y también lo que está señalando con la flecha roja es únicamente la rama del cono de un gran calibre, ¿sí? La imagen de abajo, en este caso, va a representar lo mismo. Es una tomografía que lo que vamos a observar sería el origen anómalo de la arteria coronaria izquierda, que está señalado, en este caso, con la flecha. Pásale, por favor. Ya, ahora el origen anómalo de la coronaria derecha desde el seno coronario izquierdo. Este es un poco menos infrecuente al anterior, pero se caracteriza porque se encuentra en el seno coronario izquierdo, va a salir también por encima del seno coronario, y es una rama, en este caso, la coronaria derecha de color rojo, en esta imagen izquierda, va a ser una rama proximal de la coronaria izquierda. Es decir, lo inverso a lo que vimos anteriormente. Es lo que va a pasar en ambos casos. En este caso, igual, va a tener un recorrido interarterial, y es el más frecuente. En el lado derecho, vamos a visualizar, en este caso, con las flechas amarillas, el origen de esta coronaria. Va a estar por encima del seno coronario izquierdo, en la unión sino-tubular. Y, como pueden ver, va a tener un recorrido entre la aorta y también lo que habíamos mencionado, que es característica de un recorrido interarterial. ¿Sí? Ya. Pásale, por favor. Ya, con respecto a las fístulas, estas son anomalías coronarias congénitas o adquiridas. Pero pueden, bueno, en relación a los anteriores, las anteriores variantes, pues son infrecuentes. Y, bueno, ¿qué quiere decir o a qué se refiere esta fístula? En este caso, las fístulas coronarias son arterias que van a llevar sangre del músculo cardíaco, perdón, van a llevar sangre al músculo cardíaco que recubre todas las cavidades cardíacas, en especial a los ventrículos, para que estos latan bien. Pero, en este caso, se puede ver que las coronarias pueden atravesar esa pared muscular del corazón. Y, por lo tanto, van a drenar la sangre directamente de la cavidad cardíaca. Como podemos ver en esta imagen, tenemos esta fístula en la... en el ventrículo derecho de la coronaria derecha. Vemos que están entrando o atravesando la pared miocárdica para ingresar a lo que sería el ventrículo. Y, por lo tanto, lo que van a hacer es drenar la sangre de estas cavidades, ¿sí? Bueno, en la parte derecha, como podemos observar, se encuentra un esquema mucho más gráfico y entendible. Y, pues, aquí lo que vamos a ver es que el ventrículo derecho, según lo muestra el dibujo, va a llevar sangre oxigenada de la aorta y pasa a la coronaria derecha, ¿sí? Entra al ventrículo por la... por este... por la fístula y se va a mezclar, a su vez, con la sangre no oxigenada que llega al ventrículo como tal, que vendría representado de color azul. Entonces, las fístulas, aunque suelen ser asintomáticas, pueden causar lo que sería angina, arritmias y endocarditis. A su vez, también una insuficiencia. ¿Y por qué no un proceso trombótico y luego, posterior, una hipertensión pulmonar? Más que todo, el abordaje de esto igual es quirúrgico y se deberían cerrar las fístulas para evitar, primeramente, el flujo coronario insuficiente, más allá de la fístula, de forma que la porción ventricular lata un poco mejor al tratar este aspecto y también se evitaría lo que sería el paso inútil de sangre oxigenada al ventrículo derecho y los pulmones. Y así evitaríamos una dilatación progresiva de las arterias fístulosas, ¿sí? Bien, pásale, por favor. Aquí, en esta imagen, vamos a, bueno... Bueno, en esta imagen, bueno, solo era para explicar que aquí podemos observar una fístula entre la arteria descendente anterior y la arteria pulmonar que está marcada con la flecha. Pásale. Y, por último, en este caso tenemos un paciente que es de 55 años y aquí vemos que es una angiotomografía axial y lo que vamos a ver es que se muestra una fístula desde el origen de la arteria descendente anterior marcado con una flecha roja, tanto en la imagen 8A. Y también vamos a ver que va a tener un curso anfractuoso que se ubica en todas las... en las otras imágenes 8B, 8C y 8D. Y, por último, las dos, la flecha azul va a ser el drenaje del tronco hacia la arteria pulmonar. Bueno, sí, pásale, por favor. Ya, siguiendo hablando de las patologías que producen isquemia, por último tenemos a la estenosis o atrecia coronaria congénita. Bueno, entonces esta arteria o estenosis congénita se puede producir de manera aislada, es decir, sin ninguna patología adyacente. Sin embargo, ocasionalmente esta sí se asocia a otras enfermedades congénitas, tales como la esclerosis coronaria calcificada, la estenosis aórtica supravalvular, el síndrome de Hurler, el vaso atrésico que se suele rellenar a través de circulación colateral. Como pueden ver en mi imagen, donde está señalando la flecha blanca, ahí se ve cómo se va haciendo más angosto el vaso coronario. Ya, el siguiente tema son las anomalías que no producen isquemia miocártica. Entonces, en la primera tenemos la estenosis o atrecia coronaria congénita. Ah, espérame un momento. Bueno, entre estas anomalías, estaba mal el título, pero aquí era el origen anómalo de la arteria circunfleja. Ya, entonces, nos decía que, igual que ya expuso mi compañero, ciertas arterias coronarias, tanto la izquierda como la derecha, pueden nacer del lado contrario, del lado equivocado. Sin embargo, en este caso es la arteria circunfleja, la cual es una rama de la arteria coronaria izquierda, la cual va a nacer desde el seno aórtico derecho. Entonces, también nos mencionaba que esta es la anomalía coronaria más frecuente y que no va a provocar isquemia miocártica. Nos decía que la arteria circunfleja anómala generalmente nace posterior a la coronaria derecha y transcurre inferior y posterior a la aorta para entrar en el surco aurículo ventricular izquierdo. Esta aquí una de sus características principales es que tiene el trayecto retroártico. Entonces, igual en la imagen izquierda que está señalando con la flecha, pueden ver cómo esta está rodeando la aorta por su parte posterior. También nos decía que es muy infrecuente observar un trayecto interarterial de esta arteria. También existe una asociación entre las anomalías de la arteria circunfleja y la enfermedad valvular. Pero esta asociación, decían los autores, que podría ser meramente casual, ya que muchos de estos estudios se llevaron a cabo cuando la incidencia de la enfermedad valvular reumática era significativamente superior a la actual. Entonces, este estudio puede estar sesgado por ese aspecto. Ya. Entonces, nos decía que a pesar de que esta variante anatómica es clínicamente sintomática, ya que no produce isquemia miocárdica, se debe considerar al momento de planificar alguna cirugía cardíaca, por ejemplo, una cirugía valvular, ya que se debe conocer el trayecto exacto de la arteria circunfleja para no lesionarla durante la intervención, ya que, como mencioné, va a tener una ubicación diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. ¿Pasón? Ya. Entonces, también tenemos por último al curso de intramiocárdico, que nos decía que sucede cuando un segmento coronario está como por un túnel dentro del miocardio. Bueno, lo característico de esto es que esto tenía una incidencia variable que en realidad era poca, ya que era del 0.5 al 12%. Ya. Entonces, el significado clínico y funcional de esta alteración es controvertido, ya que, por lo general, estos puentes musculares no van a provocar ningún tipo de síntomas. Esto debido a que el estrechamiento que se produce por esta forma que tiene en forma de puente suele ocurrir durante la sístole. Y como sabemos, el corazón, o ese flujo coronario, se da durante la diástole. Entonces, se supone que esta alteración, mientras se encuentre esta estrecha durante la sístole, no va a producir ningún tipo de anomalía. Sin embargo, es posible que se produzca isquemia miocárdica en el caso de que esta estrecha o esta prolongación llegue hasta la fase de la diástole. Entonces, nos decía que cuando esto sucede, pueden aparecer cuadros clínicos significativos como arritmias cardíacas, infarto miocárdico o muerte súbita. También nos decía que es posible, o sea, es más probable que se produzca un isquemia cardíaca si esta oclusión al prolongarse va a estar presente en pacientes que tengan hipertrofia ventricular izquierda o que tengan hipercontractibilidad miocárdica. Ya, tenemos a la ectasa o aneurisma coronario, que como ya conocemos, el aneurisma es cuando en un vaso sanguíneo se produce un ensanchamiento, una dilatación. Entonces, nos decía que en los pacientes que se han realizado una coronariografía se han encontrado del 1 en el 4% de los pacientes, por lo tanto, tampoco es tan frecuente. Entonces, esta podemos dividirlas en dos, porque la ectasia coronaria se va a definir como una dilatación de 1.5 veces o más del diámetro normal. Y esto se va a producir cuando todo el vaso sanguíneo se encuentra afectado, aquí se va a llamar ectasia. Pero si solo es una afectación parcial, entonces se va a denominar aneurisma coronario. Entonces, esta presentación congénita en realidad es muy rara y generalmente casi siempre es secundaria a la enfermedad de Kawasaki o a las fístulas coronarias. Entonces, en adultos hay variantes de esta enfermedad y se pueden clasificar los aneurismos. Entonces, tenemos a los aneurismos pequeños que van a ser los menores a 5 milímetros, los medianos de 5 a 8 milímetros y los gigantes mayores a 8 milímetros. Y morfológicamente también nos podemos clasificar en los saculares y en los fusiformes. Ya, entonces, estos también pueden clínicamente sí pueden ocasionar ciertas manifestaciones como trombosis, ruptura, isquemia miocárdica y fístulas en estructuras adyacentes. Ya, entonces, como también ya mencioné, esta casi siempre se va a asociar a la enfermedad de Kawasaki. Sin embargo, también se han descrito otras etiologías como la febre reumática, la sífilis, el lupus eritematoso sistemático, la arteriosclerosis y la etiología traumática. Buenas tardes, vamos a continuar ahora con la inervación del corazón. La inervación del corazón está compuesta por una inervación simpática y parasimpática. Como cualquier otro órgano, el corazón va a recibir inervación de fibras que pertenecen al sistema nervioso autónomo, que recordando un poco, este es una de las dos divisiones del sistema nervioso periférico. Estas fibras, tanto las simpáticas como las simpáticas, como las parasimpáticas, van a unirse formando el plexo cardíaco. Entonces, como podemos ver en esta imagen en la parte inferior izquierda, el sistema, las fibras simpáticas son las encargadas de producir una excitación en el corazón y las parasimpáticas una inhibición. Siguiente, por favor. Aquí podemos observar una imagen más clara para poder guiarnos dónde va a estar la inervación simpática y de dónde va a originarse la parasimpática y hacia dónde llega en el corazón. Siguiente. Y aquí podemos observar el plexo, el plexo de lo que va a estar formado tanto por la inervación simpática como por la parasimpática que es lo que vamos a observar por la parte de la tráquea donde se divide. Ahí podemos observar un circulito que está dado con las líneas negras. Ese es el plexo cardíaco. Siguiente, por favor. La inervación del corazón va a llegar tanto como vemos en esta imagen a los tejidos de conducción, a los vasos sanguíneos y al miocardio que es el que recubre al corazón. Siguiente. Siguiente. Y aquí podemos observar de una mejor manera cómo está formado el plexo, cómo va a ir recubriendo los vasos al corazón y al miocardio. Siguiente, por favor. La inervación del corazón como habíamos dicho estaba formada por las fibras simpáticas que son las que van a darle, o sea, van a producir una excitación, una aceleración. Estas fibras simpáticas van a originarse de segmentos medulares, es decir, en la médula, como podemos ver acá, que son las que vemos de verde. Entonces, estas fibras simpáticas se originan de la médula, de la parte cervical y una también parte toráxica y por otro lado las fibras parasimpáticas, estas van a ser compuestas por los nervios vagos o el décimo parcranial y esta va a tener su origen en la parte del núcleo dorsal del nervio bajo. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, ahora aquí vamos a hablar un poco más de cómo se originan estas fibras simpáticas y las parasimpáticas. Las simpáticas van a tener, es decir, las dos fibras, tanto la nerviosión simpática y parasimpática, van a tener dos partes neuronales que se van a conectar. Unas que van a ser las neuronas preganglionares y las otras que van a ser las neuronas secundarias y vamos a comenzar hablando por las simpáticas. Las neuronas preganglionares, estas se van a originar de los primeros segmentos de la médula, tanto torácica como espinal. Entonces, como podemos observar aquí, observamos la médula espinal y de aquí va a salir la neurona preganglional. Entonces, siguiendo la línea roja, van a unirse, van a hacer la sinapsis con la segunda neurona o la postganglional y estas van a encontrarse en la parte simpática a nivel de los ganglios simpáticos, cervicales y toráxicos. Y continúa su axón llegando desde esa manera hacia el corazón. Eso es en la parte simpática. Uno más, por favor. Ahora, en cuanto a la parte parasimpática, igual va a tener dos partes, unas de las neuronas preganglionales y una de las neuronas post o de segundo orden. Un clic más, por favor. Entonces, ¿dónde van a comenzar estas neuronas preganglionales? Estas van a comenzar en el núcleo motor, como observamos acá arriba. Desde el núcleo motor van a salir las neuronas preganglionales, su axón va a dirigirse y va a pasar por los ramos del nervio vago, llegando hasta hacer sinapsis con las neuronas de segundo orden o las postganglionales que van a estar ubicadas en los ganglios intratoráxicos, que van a estar más o menos a nivel del plexo cardíaco, que es el que ya les enseñé en imágenes pasadas. Y después de hacer sinapsis, los axones de estas neuronas postganglionales van a dirigirse y llegar hasta el corazón. Siguiente. Hay dos fibras, unas que son aferentes vagales y otras que son eferentes. Las aferentes vagales van a estar ubicadas en la plexo cardíaca, parte posterior e inferior de los ventrículos y van a ser las encargadas de los reflejos cardíacos. Por otro lado, las fibras eferentes vagales van a encontrarse en el nódulo sinusal y aurículo ventricular y estas van a estar encargadas de los impulsos eléctricos. Siguiente, por favor. Muchas gracias, doctora y compañeros. Ok, luego les voy a comentar la experiencia que tenemos sobre algo que es muy fundamental para esta fase en que estamos de cardiopatía isquémica, la anatomía coronaria como yo la conozco. Ahora, vamos con la presentación. Buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar ahora de cateterismo izquierdo y derecho. Pásale, por favor. Bueno, en este caso, primero hay que entender qué es cateterismo. El cateterismo cardíaco es, nos va a permitir, es un procedimiento invasivo que nos va a permitir diagnosticar con precisión enfermedades a nivel de las arterias del corazón, a su vez también proceder con el tratamiento posterior a un diagnóstico. Nos permite analizar lo que sería el estado de las arterias coronarias. El cateterismo también nos puede ayudar a tratar las válvulas del corazón como diversas malformaciones. ¿Sí? En este caso, el cateterismo también nos puede ayudar o ser útil para determinar la extensión y la severidad de la enfermedad. Es decir, la información que aporta esta prueba es fundamental para comprender la importancia de la enfermedad en cuestión y permite decidir el tratamiento más adecuado para el enfermo. Bueno, en esta imagen es una representación de lo que sería un cateterismo izquierdo mediante la arteria femoral llegando hacia la orta y como podemos observar a nivel de la arteria lo que se hace es liberar un contraste para así poder observar la anatomía coronaria. Pásale por favor una siguiente. Como les estaba explicando la vía de entrada y se explicará un poco más adelante no solamente es la arteria femoral también hay diferentes partes de la circulación que pueden ser ingresos pueden ser parte del ingreso de este cateter en este caso la arteria radial la arteria brachial o también en el caso de un cateterismo derecho que se va a explicar la vena yugular interna. Pásale por favor. Bueno, en este caso hay que comprender que el cateterismo cardíaco va a tener distintas finalidades en específico tres para es decir una finalidad diagnóstica una final terapéutica y una finalidad pronóstica. El cateterismo cardíaco como podemos ver en la imagen se va a llevar a cabo dentro de una sala de hemodinam y pues prácticamente la recomendación es que para este procedimiento que se las ahondará más adelante pero para que tengan una idea se recomienda siempre anestesia local obviamente bajo un estricto bajo un estricto medio de asepsia y también protección radiológica y bueno también hay que mencionar que estas técnicas intervencionistas se comportan con un mayor riesgo de complicaciones que las técnicas diagnósticas en este caso vamos a analizar que las diagnósticas como podemos observar van a servir para confirmar o descargar o aumentar en sí la información que disponemos para así tomar una decisión por ejemplo en una angiografía como tenemos un ejemplo ahí es para ubicar si existe o no un estrechamiento o bloqueo a nivel de los vasos sanguíneos que podrían causar así el dolor de pecho que siente el paciente a su vez también una evaluación hemodinámica lo que me va a ayudar es medir las presiones y los niveles de oxígeno las presiones y el oxígeno como tal en las diferentes partes del corazón también nos puede servir este tipo de finalidad diagnóstica del cateterismo para verificar si es que existe digamos diagnosticar algún defecto cardíaco o si es que hay problemas a nivel de válvulas cardíacas la finalidad terapéutica en este caso muchas de estas patologías que acabo de mencionar son cada vez más abordables mediante el cateterismo por ejemplo una angioplastia coronaria puede realizarse si es que existe problemas a nivel de válvulas válvuloplastias o implante de prótesis valvular ¿sí? y por último tenemos la finalidad pronóstica que en este caso la información proporcionada durante el cateterismo puede determinar un pronóstico ya sea a corto mediano o largo plazo mediante la utilización digamos por un ejemplo ultrasonido intracoronario y pásale por favor bueno como en todo proceso quirúrgico en este caso del cateterismo es también necesario tener en cuenta que todos los materiales e instrumentos deben estar bajo condiciones de asepsia asimismo es muy importante que este procedimiento debe darse bajo un ambiente totalmente estéril sobre todo para la seguridad tanto de quien lo hace como para el paciente asimismo podemos dividir a los materiales en dos grupos en este caso el estándar que va a consistir en un equipo de ropa estéril sea batas paños sabana fenestrada gazas y compresas batas estériles agujas para anestesia sea subcutáneo intramuscular dependiendo del procedimiento que se va a realizar asimismo se hará uso de bisturí jeringas de estándar de 10 mililitros y asimismo conexiones para dispositivos mecánicos de inyección de contraste por otro lado también tenemos materiales específicos como puede ser la aguja de punción percutánea un introductor que ya veremos más adelante un poco más de qué se trata para especificar un poco el introductor va a constar de una vaina o pieza externa un dilatador o pieza interna una guía con una parte flexible en J aunque esto puede variar dependiendo el procedimiento va a constar también de una guía que básicamente sirve para introducir el catéter hasta la raíz aórtica asimismo va a constar de catéteres que si bien estos pueden variar en forma longitud o diámetro tanto interno como externo lo importante aquí es saber elegir cuál será el más indicado para el procedimiento que se va a realizar tomando en cuenta las características anatómicas la vía de abordaje y otros factores que también van a tomarse en cuenta y entre otros materiales podemos encontrar inyectores de contraste como se va a utilizar sobre todo en angiografías de cavidades o grandes vasos también jeringas de parinizada sobre todo para oximetrías o incluso puede ser necesario el uso de medicamentos como la heparina nitroglicerina abrofamilo entre otros ya con respecto a las indicaciones pues prácticamente solo se recomienda cuando es necesario confirmar o sea una presencia de una posible enfermedad si es que definir la magnitud anatómica y fisiológica o también determinar si es que se acompaña de otro proceso importante en este caso el cateterismo diagnóstico como tal va a tener algunas indicaciones en varias patologías por ejemplo en la primera es una enfermedad coronaria que en este caso lo que es recomendable o está indicado es si es que se sospecha de se sospecha de alguna enfermedad que afecta a nivel de las coronarias puede realizarse o bien una angiografía que va a permitir determinar como les dije el grado de afección como podemos ver en la imagen aquí se utiliza este cateter para introducirse en la en a nivel de la aorta y a su vez llegar a la entrada de de las coronarias y aquí podemos observar que existe una una estenosis si por lo tanto este es un proceso indicado para confirmar la presencia de una enfermedad en este caso enfermedad coronaria pásale por favor a la siguiente bien también está indicada el cateterismo para permiten si el registro directo de las presiones tanto de los ventrículos y de los vasos grandes como por ejemplo la aorta o la arteria pulmonar y también de las cavidades ventrículos y aurículas y por lo tanto este registro me va a permitir en este caso determinar aquellos gradientes de presión la velocidad de flujo los volúmenes que pueden encontrarse y por lo tanto confirmar o descartar si es que existe una enfermedad ¿no? para para de ahí derivar a a un tratamiento o un a un tratamiento quirúrgico ¿sí? pásale por favor bien y también puede estar indicado en este caso para miocardiopatías en este caso estas miocardiopatías la mayoría de veces van a afectar lo que sería el ventrículo izquierdo por lo que van a aclarar tanto la función de contracción y de relajación del ventrículo entonces hay indicaciones precisas para cada tipo de miocardiopatía por ejemplo por ejemplo en el caso de que no se haya podido precisar el diagnóstico mediante técnicas que no hayan que no sean invasivas en el caso de la imagen tenemos una miocardiopatía dilatada ah no perdón una hipertrófica entonces lo que va a estar indicado en este caso pues sería una ventriculografía izquierda para determinar las presiones interventriculares y a su vez tomar una decisión a partir de ese diagnóstico pásale por favor bien también tenemos está indicada para aquellas enfermedades congénitas que acabamos de ver en el foro también claro que como les habíamos mencionado tiene una menor frecuencia pero nos ayudaría para mediante el estudio hemodinámico precisar lo que sería el diagnóstico cuando existen dudas descartar la patología indicar si es que necesita una biopsia o una electrofisiología y también valorar la evolución del paciente sometido a procedimientos terapéuticos para así determinar si es que necesita o bien continuar con el dicho tratamiento o a su vez derivar a una vía quirúrgica ¿sí? pásale por favor bien también puede estar indicado para casos de enfermedades en la arteria aorta por ejemplo coartación aórtica estenosis supravalvular síndrome de marfa aneurismo aórtico de cualquier etiología y localización aquí podemos observar en este caso en la imagen se puede observar la confirmación de la sospecha diagnóstica de una coartación de la aorta ¿sí? pásale por favor bien también mediante el estudio de hemodinamia lo que se puede en casos de insuficiencia cardíaca nos ayuda lo que sería a determinar la sospecha que tenía clínica de cardiopatía isquémica la angina clínica también se puede está indicado en el caso de que hiciste alteraciones significativas de la contractilidad y bueno más que todo en pacientes que sean menores a 65 años de edad y que tengan por ejemplo una fracción de eyección menor al 50% entonces son signos evidentes de insuficiencia pero a pesar de estar en bajo tratamiento persiste en dicha sintomatología y para confirmar dicho diagnóstico se puede utilizar el cateterismo a su vez también las indicaciones adicionales serían para trasplantes para la hipertensión pulmonar primaria y para otras cardiopatías como por ejemplo en este caso fístulas que ya habíamos visto fístulas tanto intra extracardíacas rotura de aneurismas del seno de Varsalva o un origen anómalo de las arterias coronarias como ya analizamos en el foro pásale por favor bien ahora hay indicaciones para el cateterismo terapéutico entonces aquí está indicado ya sea para una enfermedad coronaria en este caso tenemos tres en el primero partiendo desde la izquierda vamos a analizar aquellos pacientes que presenten alguna angina es decir aquellos que sean sintomáticos y tengan isquemia demostrada también está indicado para aquellos que necesitan que tengan un riesgo quirúrgico elevado y pues aquellos que tienen digamos a nivel de la arteria una oclusión total y que ha sido un evento crónico en cuanto a la imagen del medio se refiere al síndrome coronario agudo sin elevación del ST en este caso el intervencionismo coronario percutáneo depende del riesgo trombótico y de la progresión del infarto también está indicado en pacientes de alto riesgo que hayan tenido este síndrome durante las primeras 48 horas y en aquellos casos que necesiten una implantación de ST rutinario en lesiones de novo en el caso de la imagen de la derecha hace referencia al síndrome coronario agudo pero en este caso con una elevación del segmento ST y va a estar indicado en aquellos pacientes que tengan menos de 12 horas de iniciados los síntomas aquellos también que se encuentren entre intervalos de más de 3 horas pero menos de 12 horas también en aquellos pacientes que presenten trombolisis o que la trombolisis está contraindicada o la trombolisis falló durante la primera hora y por lo tanto está indicado realizar un cateterismo terapéutico o aquellos en los que cursan con un shock cardiogénico de un periodo de entre 12 y 36 horas después de haberse iniciado un evento isquémico pásale por favor bien ahora también está indicado para lo que serían enfermedades valvulares cardíacas congénitas enfermedades de la arteria aorta y otras cardiopatías en la primera de la enfermedad valvular cardíaca pues en este caso puede realizarse mediante dos procedimientos principalmente la valvuloplastía o dilatación con balón y segundo la sustitución valvular aunque todavía sigue en desarrollo y pues la valvuloplastía en este caso está indicada en aquellos pacientes que presenten estenosis aórtica mitral y pulmonar bueno con respecto a las enfermedades congénitas vamos se puede realizar en pacientes que tengan valvulopatías pulmonar o aórtica cierre del conducto arterioso persistente aquellos que presenten cierre de defectos septales o también atrioceptostomía en cuanto a las enfermedades aórtica como podemos ver en la imagen puede ser útil para actuar en casos de por ejemplo la coartación aórtica como vemos que está colocado un stent y también en casos de disección aórtica neurismo aórtico y por último también pueden intervenir mediante cateterismo para extraer cuerpos extraños para la siembra de células madre o también para el cierre de una orejuela izquierda con el objetivo de prevenir el ictus en pacientes que tenga limitaciones para una correcta anticoagulación pásale por favor y bueno dentro de las contraindicaciones sabemos que o sea son muy raras dentro del cateterismo pero al ser una técnica que no está exenta de riesgos es preciso valorar siempre la relación riesgo beneficio lo que implica realizarlo en la mejor situación clínica posible entonces en este hecho podemos incluir varias contraindicaciones principalmente aquellas arritmias severas que se deben tratar de controlar previamente también en pacientes que tengan alguna dificultad respiratoria severa en pacientes que tengan una enfermedad intercurrente aguda por ejemplo una enfermedad febril ensantémica gastroenteritis o que tengan signos de deshidratación también se encuentra contraindicado el cateterismo en trastornos de coagulación especialmente en neonatos en endocarditis como podemos ver en la imagen en casos de sepsis en insuficiencia renal en insuficiencia cardíaca y descompensada y también en cuanto a trastornos metabólicos como por ejemplo acidosis hipoglucemia severa hipocalcemia severa y también aquellos pacientes que presenten alguna alergia a los contrastes que se utilizan en el cateterismo pásale por favor bueno con respecto a las técnicas en diagnósticas vamos a mencionar dos en específico la primera va a ser el estudio hemodinámico y luego la coronariografía en este caso mediante el uso de catéteres específicos se puede estudiar el funcionamiento del corazón obteniendo datos de las presiones en diferentes localizaciones del territorio vascular y por lo tanto va a proporcionar información acerca de la fisiopatología del paciente el cateterismo por ejemplo el cateterismo izquierdo la colocación de un catéter en el ventrículo izquierdo y en la raíz aórtica va a permitir medir las presiones histólicas y diastólicas esto estamos hablando en este caso de la primera técnica es decir el estudio hemodinámico y bueno también podemos en cuanto a esto determinar que si tratamos de estudiar el lado derecho del corazón la vía de acceso más preferible y recomendada sería la venosa y si se quiere estudiar las cavidades izquierdas la vía elegida sería la arterial pero de qué me sirve tomar las presiones o de en sí qué finalidad tiene el estudio hemodinámico en sí lo que busca es determinar las presiones arterial sistémica a nivel de la aorta busca determinar las presiones histólicas y diastólicas a su vez si es que es en el caso del cateterismo venoso pues determinar lo que sería presiones a nivel de la vena cava de la aurícula derecha ventrículo derecho arteria pulmonar y también del capilar pulmonar y nos ayudarían a evaluar sobre todo la función en este caso del ventrículo izquierdo si es que existe o no hipertensión pulmonar y por lo tanto valorar si es que existe una severidad en la estenosis de estenosis valvulares y cómo pues calculando el gradiente transvalvular en este caso el gradiente transvalvular viene a ser la diferencia de la presión en sístole entre el ventrículo izquierdo y la aorta y por lo tanto constituye lo que sería conocido como el gradiente transvalvular aórtico en la parte derecha lo que podemos observar en la imagen a va a ser en este caso las curvas normales de presión la a va a representar lo que sería la contracción de la aurícula la c en este caso la elevación del plano valvular iniciando la sístole y por lo la x en este caso va a representar lo que sería un descenso es decir la relajación auricular y la onda v va a ser el llenado rápido de la aurícula antes de que se abra la válvula tricúspide mientras que la lleva a ser la apertura de dicha válvula y bueno si es que existe complicaciones al momento de medir estas presiones ya sea por una patología o a su vez errores terapéuticos pues en este caso se puede ver lo que tenemos en la imagen B una anomalía en cuanto a las curvas como podemos observar en este caso en este caso específico de un taponamiento cardíaco se puede observar que disminuye la onda Y y pues esto es a causa de la alimentación del llenado ventricular pásale por favor en este caso vamos a observar lo que sería la el segundo la segunda técnica diagnóstica que va a ser la coronariografía o también denominada angiografía coronaria que es el patrón y en este caso referencia para evaluar la anatomía coronaria y por lo tanto va a permitir la visualización en tiempo real de los vasos epicárricos con mayor resolución que una resonancia magnética y bueno pues como les había explicado en la primera diapositiva es casi el mismo dibujo pues vemos que el catéter va a ingresar por la orta ingresa a donde se originan las arterias coronarias y pues aquí libera un contraste y pues podemos observar en la imagen radiológica de la derecha inferior cómo se van pintando las arterias coronarias y por lo tanto para qué para observar si es que existe o no un estrechamiento y a su vez confirmar la sospecha de una estenosis en este caso pásale por favor ya este con respecto a la coronariografía pues aquí vamos a tener que se pueden interpretar tanto de forma cuantitativa cualitativa en general la más lo más característico es que se considere una lesión significativa cuando se reduce el diámetro de la luz arterial al menos un 70% entonces mediante la técnica cuantitativa lo que se hace es aumentar la precisión del análisis angiográfico pero también hay ciertos aspectos de la angiografía coronaria que se definen mejor de forma cualitativa por ejemplo en este caso donde está encerrado el círculo pues se puede analizar lo que serían lesiones de aspecto borroso grisáceo aquellas disecciones o contornos irregulares y recortados que pueden corresponder a trombos como en este caso se puede observar aquí en esta imagen que la está encerrada pasale por favor bueno pasamos a otra técnica que tiene el mismo fundamento que la anterior pero en este caso para analizar los ventrículos las indicaciones para esta sería para determinar la función ventricular a nivel izquierdo también si es que existe alguna regurgitación si es que existe defectos septales se encuentra contraindicado cuando en casos de fallo cardíaco descompensado una elevación extrema de la presión final diastólica ventricular izquierda la presencia de trombos y las complicaciones como tal pues lo que representarían es el riesgo de generar arritmias ventriculares o fallo cardíaco descompensado o posiblemente una infiltración del miocardio bueno ¿cómo sería el proceso? pues en casos de ventriculografía pues se realiza mejor de manera con un catéter pigtail que en este caso pigtail quiere decir que se forma como una colita o forma de seis por ejemplo ¿para qué? para evitar algunos escollos y pues lo que trata es atravesar en este caso o atravesar la válvula de forma normal para que el catéter así prolapse y puede así este analizarse y liberar lo que sería el líquido como podemos ver en las imágenes superiores ya pásale por favor aquí tenemos un ejemplo de cómo sería de lo que les estaba diciendo en pigtail o en forma de seis que se forma el catéter y así para atravesar la válvula y llegar a lo que sería el ventrículo pásale por favor bien con respecto a las técnicas terapéuticas pues aquí en la imagen vamos a tratar el tema de angioplastía es decir en este caso es una técnica dirigida a tratar anomalías o lesiones en las arterias coronarias en personas con angina de pecho síndromes coronarios agudos o aquellos que tengan un infarto agudo de miocardio bueno los materiales como podemos ver es el catéter que va a tener en este caso un globo el cual se va a insuflar o inflarse para qué para tratar de comprimir esta placa de ateroma pero en el caso en el caso de usar esta técnica lo que se hace únicamente es la compresión de la placa hacia las paredes de la arteria pero no se no se no se hace nada más en este caso se utiliza otra técnica que viene a ser el estén pásale por favor ya aquí tenemos lo que es angioplastía que es utilizar en este caso el catéter con balón para así luego dilatar el balón y por lo tanto comprimir la placa ya pero para solventar en este caso de manera radical digamos esta estenosis de manera mucho más efectiva podemos utilizar lo que sería el catéter de balón combinado con un estén ¿sí? en este caso hay distintos tipos de estén y en la actualidad más del 80% de los pacientes con intervenciones coronarias percutáneas reciben un implante de un estén pásale por favor en este caso tenemos una imagen donde prácticamente la imagen A vendría a ser la imagen de cateterismo diagnóstico donde confirmamos que existe una estenosis y pues en el caso de la imagen B pues prácticamente es la restauración de dicha arteria utilizando angioplastía más el estén que les acabé de mencionar pásale por favor y como les dije no hay un solo tipo de estén hay diferentes en este caso les puse tres para que podamos analizar principalmente las ventajas y los inconvenientes hay un acto auto expandible que va a tener un material de nitinol y acero un balón expandible que lo que acabamos de ver el acero inoxidable o de cromo de cobalto es un material o aquellos que se encuentran recubiertos recubiertos con algún medicamento si las ventajas del primer tipo de estén va a ser su flexibilidad su adaptabilidad pero los inconvenientes es que tienen menor fuerza radial menor precisión y menor visibilidad y pueden por lo tanto ser un poco inconveniente tener muchos inconvenientes perdón y bueno sus indicaciones pueden ser una lesión larga o tortuosidad en cuanto al balón expandible pues sus ventajas sería que tiene fuerza radial una precisión y los inconvenientes sería que tiene una rigidez y posiblemente una deformación plástica por último aquellos que tienen recubrimiento van a ser utilizados para prevenir una restenosis ya que como les dije pueden tener sustancias que le recubren si al estén y pues los inconvenientes serían que su material al estar recubierto pues también representa puede ser un material un poco más grande puede generar a su vez también la oclusión y en cuanto a costo-beneficio pues es un poco más costoso que el resto de los dos estén que les hablé anteriormente pásale por favor bueno hablando un poco del procedimiento esta les voy a explicar de manera general y básicamente en primer lugar debemos considerar informar siempre al paciente sobre el procedimiento que se le va a realizar para poder con ello lograr que el paciente nos colabore y de esta manera que no se presente algún inconveniente durante el procedimiento luego es muy importante también realizar una monitorización del electrocardiograma todo el tiempo que abarque el dicho procedimiento sobre todo durante la introducción tanto de la guía como del catéter ya que puede darse la aparición de arritmias a continuación se debe colocar al paciente en posición de cúbito supino tomando en cuenta la situación patológica que esté atravesando como también ciertas restricciones que nos pueda presentar el individuo luego se procede a valorar los vasos por donde se ingresará esto obviamente dependerá de la estructura a la que se quiere llegar puesto que para el cateterismo izquierdo se hará uso de una arteria mientras que para el cateterismo derecho se hará uso de una vena así mismo luego se procede a aplicar el anestésico en la zona de acceso para luego proceder a colocar un antiséptico que se lo aplicará en forma circular sobre la zona a la que se va a ingresar después se procede a la inserción de catéteres esto obviamente previamente hay que lavar estos catéteres con suero fisiológico y así mismo se avanza mediante la guía hasta la cavidad cardíaca deseada donde se purgarán y se conectarán a los sistemas de presión luego se toma las presiones intracavitarias en el caso del cateterismo derecho se obtendrán las presiones de la aurícula derecha ventrículo derecho arteria pulmonar y también capilar pulmonar y en caso de cateterismo izquierdo se obtendrá del ventrículo izquierdo y de la aorta en casos de angiografía de cavidades es necesario también la aplicación de métodos de contraste y es muy importante también recalcar que además pueden aplicarse otro tipo de procedimientos diagnósticos complementarios como es la obtención por ejemplo de una biopsia cardíaca y para esto debe hacerse obviamente uso de ecografías intracoronarias intracardíacas entre otras y finalmente una vez que se concluye la intervención se procede a retirar los catéteres de manera obviamente delicada y para posteriormente realizar la correspondiente mostasia en la zona de punción mediante una compresión manual mecánica o también puede hacerse uso de dispositivos de cierre percutante como nos mencionaba un poco nuestro compañero si bien el cateterismo son buenas técnicas para diagnóstico como también intervención esta puede también presentar ciertas complicaciones en primer lugar podemos relacionarlas primero con la punción en la que podemos presentar extrasístoles o arritmias y bueno estas pueden aparecer resultado de la introducción de la guía aunque suelen resolverse espontáneamente cuando se retira dicha guía puede presentarse también sangrado o hematoma que logra ser resuelta al comprimir la zona puede darse casos de embolia gaseosa bueno esta es netamente inherente a toda punción pero la importancia radica en siempre purgar de manera correcta todo cateter como también colocar en buena posición al paciente para así reducir el riesgo de esta complicación y finalmente pueden darse también riesgos de lesiones nerviosas que pueden acontecer tras la punción directa del nervio o ante una compresión de algún hematoma y en cuanto a complicaciones relacionadas con el cateter pueden darse infecciones que es la complicación más frecuente y suele estar relacionada con el uso el tiempo de uso y la manipulación de la misma pueden darse casos de trombosis esta bueno puede darse por dos factores o por ciertos factores como por ejemplo dos o más punciones que se le realicen al paciente o el tipo de líquido infundido o el estado de hipercoagulabilidad también puede darse obstrucciones que pueden generarse por cúmulos de fibrina que puede dar lugar a una obstrucción total o parcial del vaso también pueden generarse desplazamientos accidentales del cateter como también en el periodo de los casos la ruptura del cateter dentro del vaso y bueno este tras el procedimiento cardiovascular el paciente tiene que atravesar dos fases que pueden ser bien diferenciadas una fase post procedimiento inmediato en el cual va a existir una inestabilidad de las funciones vitales y otra fase también que se denomina un post procedimiento tardío en el cual el paciente se va a ir recuperando de la intervención de forma progresiva hay que destacar que en esta última el individuo atraviesa una situación cambiante y lábil tanto a nivel físico como emocional lo que lo hace muy susceptible a desarrollar determinado número de complicaciones por eso siempre es necesario tomar ciertas consideraciones como por ejemplo valorar el estado del paciente para evitar y detectar de manera oportuna posibles complicaciones postoperatorias asimismo es muy importante valorar el dolor que tenga el paciente tras la intervención que tenga sobre todo localización y radiación y la intensidad asimismo es sumamente importante realizar una vigilancia de los sistemas cardiocirculatorios sobre todo para prever reacciones vasovagales arritmias o determinadas complicaciones hemodinámicas asimismo el sistema inmune sobre todo por posibles reacciones alérgicas a los contrastes iodados o a determinados fármacos que se hayan utilizado el sistema nefrurinario con el fin de prevenir la insuficiencia renal por contraste iodado asimismo es importante valorar el riesgo de desequilibrio electroítico como también realizar una vigilancia del sistema neurológico para posibles complicaciones intrínsecas o extrínsecas del procedimiento al que se le fue sometido y asimismo siempre hay que tener un control hemostático de la zona de punción en base al procedimiento que ya se le había aplicado y bueno vamos a empezar a hablar primeramente del cateterismo izquierdo bueno este procedimiento nos va a permitir el estudio y el diagnóstico de patologías como la enfermedad coronaria enfermedad aórtica valvulopatías y miocardiopatías asimismo podemos añadir estudios como la coronariografía la ventriculografía la ortografía y la pontografía que les hablaré un poquito más adelante asimismo para ello va a ser necesario realizar un abordaje por vía arterial sea mediante punción de la arteria femoral arteria radial la brachial o la cubital bueno en primer lugar hablaremos de la coronariografía que un poco lo explicó mi compañero ya que es básicamente una técnica que nos facilita la visualización de arterias coronarias a través de fluoroscopía mediante la inyección de contraste yodado de esta manera vamos a poder determinar la anatomía la trayectoria disposición de las ramas existencia de fístulas vasos colaterales y el grado de estenosis de una arteria coronaria a la que se va a estudiar bueno para la realización de esta técnica se debe tener en cuenta que está indicada sobre todo para determinar la existencia de enfermedad ateloesclerótica así como un grado que esté cursando dicha enfermedad esto sobre todo para establecer el pronóstico y decidir qué técnica se va a aplicar para la revascularización como también calcular y analizar el grado de flujo de las arterias coronarias y para esto podemos utilizar una escala la escala TIMI que como podemos ver en el cuadro inferior se va a dividir casi en tres parece que se comió uno pero bueno es flujo TIMI 3 que va a mostrar una arteria normal un flujo TIMI 2 que en este caso el vaso distal se opacifica pero no es tan rápido como el vaso normal el flujo TIMI 1 el contraste atraviesa la lesión pero no opacifica la porción distal del vaso y bueno no se aparece pero también hay un flujo TIMI 0 en el cual no hay flujo y la arteria está completamente ocluida bueno por otro lado para cuantificar el grado de estenosis es necesario asimismo ver la lesión desde varias proyecciones angiográficas para de esta manera poder determinar el porcentaje de estenosis como por ejemplo en casos donde la la estenosis de severa se va a ocluir casi el 70% de la luz arterial en casos de moderada va a ocluirse del 50 al 70% y cuando no es tan significativa la oclusión va a ser menor al 50% por otro lado también tenemos a la pontografía que va a ser un estudio que nos va a ayudar a estudiar el estado de los puentes coronarios para ello se utiliza un medio de contraste también y con esta nos va a permitir determinar la permeabilidad del calibre y el estado de los vasos que se injertaron su anastomosis como también el trayecto de la coronaria nativa distal al injerto bueno esta técnica posee casi el mismo proceso que la coronariografía solo que en este caso se busca el origen del puente en la pared anterior de la aorta como también los vasos donde existan injertos por ejemplo puede usarse injertos de venas afena asimismo para estos procedimientos del catéter óptimo que se va a utilizar va a depender mucho sobre todo de la orientación y el origen del vaso puente en cuanto a la ventriculografía izquierda estas se van a realizar mediante la inyección de contraste en el ventrículo izquierdo y bueno el objetivo de esta técnica es que nos va a ayudar a visualizar la contractibilidad de las paredes y también nos va a ayudar a determinar la fracción de eyección como también nos va a ayudar a cuantificar el grado de la insuficiencia mitral y finalmente podemos encontrar a la ortografía bueno esta técnica se va a emplear sobre todo para valorar la existencia y grado de severidad de una insuficiencia valvular estenosis tortuosidad o también la disección aórtica bueno para esto se va a inyectar igualmente contraste en la aorta ascendente y se va a aplicar un catéter pigtail y con un inyector automático programado casi con unos 40 mililitros perdón y a una velocidad de inyección a 20 mililitros por segundo además este esta técnica puede aplicarse también en casos de para bueno y evaluación de aneurismas o disecciones por ejemplo en casos de enfermedad arterial de miembros inferiores también se puede aplicar esta técnica a nivel de la bifurcación ilíaca aunque en casos en ciertos en determinados casos va a ser necesario también adaptar los volúmenos de inyección y la proyección fluoroscópica sobre todo para lograr una mejor visualización de las estructuras a estudiarse bueno con respecto al cateterismo derecho es un método diagnóstico invasivo que lo que va a consistir es la medición de presiones tanto de las cavidades cardíacas derechas como de la circulación arterial pulmonar ¿con qué objetivo? con el objetivo de confirmar o descartar la presencia de hipertensión pulmonar en sí la hipertensión pulmonar se va a definir como aquella presión pulmonar media mayor a 25 milímetros de mercurio medida obviamente mediante el cateterismo para así comprender el rol protagónico digamos de dicho estudio en el diagnóstico de esta patología a su vez también es necesario este tipo de cateterismo en el caso de descartar perdón de demostrar la vasoreactividad de la circulación pulmonar en determinados escenarios de la hipertensión la valoración a su vez también de la respuesta a tratamientos y el estudio de pacientes a candidatos a trasplante cardiopulmonar bueno a su vez como podemos ver acá como podemos ver en la tabla la presión arterial pulmonar en este caso va a ser mayor a 25 milímetros de mercurio para ser considerado una hipertensión pulmonar como tal en este caso el proceso de este estudio pues va a ser al momento de que existe una sospecha de dicha hipertensión pues se realiza el cateterismo para verificar lo que sería la hipótesis de una hipertensión a su vez también categorizar de manera adecuada qué tipo de hipertensión como pueden ver en la tabla izquierda hay diferentes tipos de hipertensión pulmonar a su vez el cateterismo nos ayudaría para el pronóstico individual y por último definir la presencia de vasoreactividad bueno pasemos a la siguiente para explicarles un poco más de cómo evaluar ya como bien habíamos mencionado pues hay diferentes tipos de entrada para un cateterismo en este caso del lado derecho puede ser la vena yugular interna la basílica de la vena o a su vez también netamente la vena yugular sería la más indicada por el hecho de que se encuentra más cercana al corazón su fácil acceso a la arteria pulmonar también pero tiene una complicación o desventaja digamos que puede generar un hematoma neumotórax o a su vez una obstrucción tracheal y pues esto debido a la desventaja de que es difícil canalizarla como pueden ver en la tabla de abajo en este caso es para un diagnóstico de hipertensión pulmonar pues prácticamente para confirmar dicho diagnóstico podemos observar que dentro de los procedimientos se encuentra lo que sería el cateterismo de corazón derecho o cateterismo derecho y cuando podemos confirmar mediante este cateterismo la hipertensión pulmonar que prácticamente es una de las indicaciones por las cuales se realiza este tipo de cateterismo en las últimas en los últimos simposios en específico el sexto mundial de la hipertensión pulmonar se varió en lo que respecta al parámetro que les mencioné anteriormente que era una presión arterial pulmonar mayor a 25 milímetros de mercurio en este caso lo ubican como mayor a 20 milímetros de mercurio con una también presión capilar pulmonar menor a 15 milímetros de mercurio y a su vez también una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades Wood estos 3 parámetros calculados a su vez mediante el cateterismo pues van a confirmar actualmente lo que sería un diagnóstico de hipertensión pulmonar y cada cuánto se debería hacer el examen o una terapia pues se debería realizar en este caso la posibilidad de hacerlo cada 3 o 6 meses de haber instalado una terapia para así valorar lo que sería el impacto de dicha terapia y evaluar si es que existe o no un empeoramiento clínico pásale por favor bueno en este caso vamos a analizar el inicio del procedimiento como habíamos bien analizado anteriormente se realiza dentro de una sala de hemodinamia se recuerda al paciente que debe estar en ayunas y permanecer despierto durante el procedimiento previo a la intervención prácticamente lo que se debe realizar es una información o consentimiento al paciente preparar como hemos visto el material necesario ya descrito y como pauta importante es monitorizar el paciente en todo el trayecto del procedimiento para evaluar si es que existe o no alguna complicación y suspender dicha intervención y bueno como les mencioné también desinfectar la zona de punción y preparar el campo estéril como podemos observar en la imagen de la izquierda inferior lo que estamos aquí observando es la puesta en cero del transductor es una cuestión muy importante ya que el transductor debe ubicarse a la altura de la línea axilar media de cualquier otra manera repercutirá en lo que sería en la medición en más o en menos en este caso las variaciones de lo que serían las presiones por ejemplo entonces ¿cómo posicionamos correctamente el transductor a la altura de la línea axilar media? puede hacerse mediante lo que sería a mitad de la distancia del esternor y de la superficie de la camilla o a su vez como pueden observar aquí se utilizan lo que sería a nivel de una burbuja en lo cual estabilizan y ubican de manera adecuada el transductor y en el lado derecho inferior pues encontramos lo que sería el catéter con sus diferentes luces si en este caso en la mayoría de los procedimientos de cateterismo derecho se utiliza un catéter swangans que ya voy a explicar cuáles son sus características pásale por favor bueno aquí tenemos lo que le estaba mencionando el catéter swangans en este caso es uno de los más empleados ya que emplea varias luces en este caso tenemos cuatro luces una distal una proximal una luz de inflado y también un cable termistor para el cateterismo en pacientes adultos el calibre es de 7 french y mide alrededor de 110 centímetros de longitud ahora analicemos cada luz la luz distal en este caso va a terminar en punta del catéter como podemos observar y queda alojada a nivel de la arteria pulmonar para qué va a servir pues para servir va a servir para la presión de la arteria pulmonar a su vez también permite extraer sangre para gases venosos mixtos a su vez en cuanto a la proximal a la luz proximal se va a encontrar situada a 30 centímetros de la punta y esta va a quedar ubicada a nivel de la aurícula derecha y se utiliza para para la administración de fármacos para recoger muestras de sangre para analítica y gases a su vez medición de la presión venosa central e inyectar ciertos bolos de suero frío para la determinación del gasto cardíaco con respecto a la luz de inflado de balón que se va a encontrar a nivel del extremo distal del catéter aproximadamente a 2 centímetros va a provocar el enclavamiento del mismo y por lo tanto la medición de la presión capilar pulmonar y por último el cable de termistor lo que va a consistir en este caso va a ser en un cable metálico que va a estar conectado a un sensor de temperatura ubicado a nivel de la punta del catéter ¿sí? y que va a medir pues la variación de temperatura para la determinación del gasto cardíaco y la monetarización perdón de la temperatura central pásale por favor bueno que hay que recordar en este caso de la de este tipo de cateterismo que principalmente la circulación sanguínea va a ser la que va a dirigir a dicho catéter a la punta del catéter como tal como pues mediante la el inflado del balón pues con ello va a seguir el flujo sanguíneo llegando así hacia la arteria pulmonar atravesando lo que sería la aurícula y el ventrículo derecho y por lo tanto con este paso del catéter lo que se va a dibujar serían las curvas de presión que observamos en la imagen de abajo y más que todo se van a evidenciar en el monitor pásale por favor bien en este caso vamos a analizar los pasos previos en dicho video no sé si me puedes dar un poco el control para ya en este caso lo que vamos a analizar es que prácticamente antes de la inserción del catéter lo que hay que analizar es verificar que no exista ninguna fuga fugas de aire y por lo tanto como se confirma y sumergiendo en una solución estéril para verificar que no exista ninguna salida de aire porque si no esto si es que ocurre a nivel interno del corazón del paciente puede generar liberación de gas bueno aquí lo que se observa es lo que les estaba mencionando que es la técnica para poner el transductor que es esto de acá que va a servir para la medición de presiones a la altura de la a la altura de axial entonces tenemos para la realización de la inserción del catéter varias vías de inserción en este caso como vemos la vena subclavia la vena femoral la vena cubital mediana pero como les había mencionado también al principio la vena yugular interna derecha va a ser la de la que a menudo se utiliza para poder ingresar debido a que como es más directa hacia el corazón pues es la más favorable bien vamos a ahora analizar cómo es el procedimiento como tal primero se va a desinfectar la zona donde se realiza la punción se hace una ligera se aplica lo que sería la anestesia local luego lo que se hace es la punción de la vena yugular interna derecha con el fin de que de primero mandar lo que sería la guía del catéter si lo que está poniendo ahorita en este caso esta sería la guía luego se ubicaría lo que sería el dilatador y la vena introductora por encima del alambre guía si después se retira lo que sería el dilatador y el alambre guía para luego así introducir el catéter pero antes de introducir el catéter lo que debemos es verificar purgando en este caso solución salina luego se conecta la luz al transductor para que este a su vez verifique lo que serían las presiones a nivel interno del corazón mientras el catéter va pasando por las cavidades se introduce el catéter dentro del corazón en este caso va a llegar por la vena cava superior y prácticamente se va a insuflar aproximadamente con 15 mililitros de aire el balón para que así el catéter pueda seguir el flujo sanguíneo como podemos ver va a llegar a la parte de la aurícula derecha y por lo tanto el flujo como tal va a ser el que controle la dirección de dicho catéter y por lo tanto va a medida de su trayecto captando las curvas de presión que les mencioné en un principio para que tengan entendido como es el procedimiento y como dije siempre va a estar monitorizado el paciente a nivel de de el electrocardiograma para verificar que no existe ninguna complicación lo que hace aquí ahorita el catéter es purgando solución salina para que solución estéril para que pueda así pasar a la siguiente cavidad traspasar la válvula aquí después de ello a lo que llega a la arteria pulmonar se va a hacer la medición de lo que serían las presiones eso es procedimiento de inserción pásale por favor ahora bien ya una vez introducido el catéter lo que vamos a ahora analizar serían las curvas de presiones que se van a encontrar bueno como tal las curvas de presiones van a ser medidas por este transductor que se van a reflejar a su vez en este monitor que vamos como vieron arriba están las curvas del electrocardiograma y abajo las presiones bien entonces cuál sería la primera al momento que ingresa vamos a tener los valores de la presión de la aurícula derecha la presión media de la aurícula derecha como podemos ver ya se forma en el monitor lo que serían sus curvas respectivas y pues dependiendo de la bibliografía lo que podemos tener es un valor entre 6 12 milímetros de mercurio en dicha en dicha zona de la aurícula como podemos ver los valores bueno están bordeando entre 1 a 7 milímetros de mercurio valores patológicos van a ser mayores a 8 pero como digo depende de la bibliografía como vemos aquí en esta imagen que les puse acá la presión es distinta luego la siguiente presión que se va a calcular sería la presión arterial pulmonar bien dentro de los valores normales de dicha presión van a ser en este caso van a analizarse tres valores en este caso la presión arterial pulmonar sistólica la presión arterial pulmonar en la diástole y la presión arterial pulmonar media bueno los valores prácticamente bordean de 15 a 25 mililitros perdón milímetros de mercurio en lo que sería la presión sistólica en la diástole de 1 a 7 y la media de 12 a 20 si valores superiores van a ser patológicos bueno de ahí otra presión que se va a analizar es la presión de enclavamiento una vez que el catéter llegó a la arteria pulmonar y prácticamente no puede llegar a lo que sería la circulación capilar a nivel pulmonar lo que se va a hacer es prácticamente analizar cómo desinflando en este caso se va a desinflar lo que sería el catéter no sé si es que se puede observar se va a perdón a inflar el catéter obstruyendo esta parte de aquí para observar así los valores de la presión de enclavamiento y esto se debe evitar dejar inflado el catéter en esta zona porque puede generar complicaciones a futuro en el procedimiento y pues prácticamente los valores normales serían de 6 a 12 milímetros de mercurio bien pásale por favor a la siguiente bueno entonces qué valores podemos calcular van los valores que se pueden calcular netamente va a ser el gasto cardíaco la fracción de eyección y la tasa de saturación venosa de oxígeno pero el más importante en este caso va a ser el gasto cardíaco y cómo se lo examina pues como bueno ahorita le cambié lo que quería explicarles es que prácticamente lo que se va a hacer es aplicar sería 10 mililitros de esta solución para que lo que se realiza en este caso es una termodilusión y en qué consiste esta termodilusión lo que consiste en este caso es el cambio de temperatura al inyectar un diluyente inversamente proporcional a la cantidad de sangre que va a fluir entonces me va a permitir medir las temperaturas que habíamos mencionado anteriormente como parte de dicho procedimiento luego qué más se puede evaluar como les dije la tasa de inyección y por lo tanto aquí lo que tenemos es el análisis de gasto cardíaco mediante estos dos procedimientos la termodilusión y el método de Fick el método de Fick como no lo he mencionado pues lo que trata es de calcular el gasto cardíaco basándose en lo que sería el contenido arterial del oxígeno medido en el ventrículo izquierdo y el contenido de oxígeno en la sangre venosa mixta medido en lo que sería en la arteria pulmonar y el consumo de oxígeno se calcularía de esa manera y es un método un poquito más exacto para calcular lo que sería el gasto cardíaco pero es el primer método que se había descrito luego apareció lo que sería la termodilusión que en este caso es el termistor localizado en lo que sería la punta para distal del catéter lo que va a medir la temperatura y prácticamente el área como podemos ver el gasto cardíaco perdón normal en varones va a ser de 5 mililitros por minuto y bueno eso sería todo gracias bueno chicos para complementar solamente un poquito de la anatomía coronaria de la aorta nacen las dos arterias coronarias la coronaria derecha y la coronaria izquierda la coronaria derecha tiene un osteo eso es importante cuando yo les pregunto la anatomía de las coronarias tiene un osteo es decir el origen luego de eso tiene una rama la rama que se llama de cone o del cono les llaman otras escuelas esa a veces tiene un osteo independiente pero en la mayor parte de casos nace la primera rama de la coronaria derecha luego tenemos la arteria del nódulo sinusal luego tenemos una marginal aguda se llama marginal aguda y por último la coronaria derecha cuando es dominante se divide en dos ramas una rama descendente posterior y una ventricular posterior cuando no es dominante es decir la descendente posterior es la rama que da la dominancia de las arterias coronarias cuando la descendente posterior nace de la coronaria derecha se llama coronaria derecha dominante cuando esta arteria la descendente posterior nace de la coronaria izquierda de la circunfleja se llama dominancia izquierda en el 80% de los casos seres humanos la coronaria derecha es dominante en el 15% de los casos la coronaria izquierda es dominante y hay un 5% que se llama codominancia comparte la dominancia o se llama patrón coronario balanceado cuando la descendente posterior nace tanto de la coronaria derecha como de la coronaria izquierda esa es la anatomía de la coronaria derecha ahora la coronaria izquierda también tiene un ostio o ostio de la coronaria izquierda pero esta se diferencia porque tiene un tronco de este ostio nace un tronco el tronco de la coronaria izquierda que tiene diferentes tamaños y la coronaria izquierda se va a dividir en el 80% de los seres humanos en dos arterias la descendente anterior y la circunfleja en un 20% de seres humanos se trifurca y la rama que nace en la mitad de estas dos de la descendente anterior y la circunfleja se llama rama intermedia otros les llaman rama mediana otros les llaman marginales otros les llaman diagonales pero lo común es que sea rama intermedia es decir tenemos un tronco en la mayoría de casos se bifurca en dos ramas descendente anterior y circunfleja pero también puede trifurcarse y aparece la rama intermedia la descendente anterior que es una de las ramas principales del corazón y del ser humano se divide en unas ramas diagonales diagonal 1 diagonal 2 diagonal 3 4 5 etc y en las ramas septales septal 1 septal 2 septal 3 septal 4 etc cada ser humano tiene diferentes no hay más ramas la descendente anterior tiene las ramas diagonales y las ramas septales la circunfleja las ramas principales se llaman marginal marginal 1 marginal 2 marginal 3 marginal 4 etc hay una marginal que es la más grande que generalmente es la primera o la segunda marginal y cuando es la más grande muchas escuelas se denominan obtusa marginal obtusa marginal la circunfleja termina en una rama que se llama del nódulo del nódulo AV o del nodo AV del nodo AV del nodo aurículo ventricular ahí termina la circunfleja el resto es rama marginal como les dije ocasionalmente en un porcentaje de pacientes la circunfleja da la rama descendente posterior y es dominante es una arteria grande de acuerdo el resto ya discutiremos del cateterismo cardíaco en el foro que sea correspondiente alguna pregunta de ustedes doctor disculpe yo tengo una pregunta pero no es respecto a este tema a ver es que al siguiente grupo nos toca exponer acerca de factores de riesgo cardiovascular entonces es un tema que abarca bastantes factores y mi pregunta era si nos enfocamos en algún tipo de factores específicos no no entonces pueden ver que los factores de riesgo cardiovascular pueden dividirse en factores mayores y menores esa es una escuela y otra escuela dice factores modificables y factores no modificables en eso tienen que centrarse ustedes de acuerdo sí doctor muchas gracias listo ya chicos nos veremos el próximo día lunes hasta luego gracias hasta luego chau 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 Gracias.